Y otro personaje que ya se perfila y habla de presidenciales es Villavicencio. Villavicencio ha dicho que es el asambleísta más feliz por haber tenido la respuesta de la muerte cruzada. Bueno, yo les digo, mis queridos amigos, que efectivamente era de esperarse. Este lazo tenía que haberlo hecho desde hace mucho tiempo atrás, pero no es nada bonito despotricar contra una institución a la que vas a trabajar. Es horrible, pero eso lo hizo el señor Villavicencio. Villavicencio, quien hoy habla, que es uno de los primeros en hablar ya de candidaturas, de candidatura. Los demás están en especulación. No, pero acá Villavicencio ya está hablando de ser candidato a la presidencia de la república. Y ustedes obviamente serán los que determinarán si es que le quieren dar el favor, si quieren creer en que él podría ser el hombre que saque adelante al país. La verdad que yo lo veo bastante difícil, pero así está la cosa, mis queridos amigos. Déjenme les tengo el detalle acá y participen con sus comentarios. Hablen, díganos qué piensan. Envíennos cualquier eventualidad a través del superchat. Escuchen esto. Aún no han pasado ni siquiera dos horas del decreto de la muerte cruzada y ya Villavicencio se está proclamando el primer candidato a la presidencia de la república. Oiga, ¿cómo se debe sentir Guillermo Lazo viendo el resultado de todos estos aparentes amigos? Porque supuestamente Villavicencio, pana de Guillermo Lazo, pues, amigo de Guillermo Lazo. ¡Ay! Guillermito, que por aquí, que por acá. ¿Se acuerdan que decía que fue parte de la comisión de fiscalización porque se la pidió Lazo? Y luego cuando decía, me voy, me voy, renuncio, Lazo le había dicho, ¿será posible? No te vayas, Fernando. Tienes mi corazón y mi apoyo. Gracias, presidente. Y miren, o sea, lamparísima, ¿no? Es como verlo a Lazo, ¿será posible? En este momento voy a firmar la muerte cruzada, ¿no? ¿Por qué es importante? Y Villavicencio, Villavicencio, así es, presidente, creo que es un paso importante. Nos duele que usted se vaya, pero sería importante. Quíteme la música. ¿En serio, en serio, Villavicencio? ¿Ustedes me extrañarían? ¿Creen que yo soy importante? Bueno, presidente, nos dolería en el alma, pero si es su camino aplicar la muerte cruzada, aplíquela, señor presidente. Aplíquela, aunque usted no merezca salir. Muchas gracias, Villavicencio. Qué hombre para más leal. Así es, yo soy muy leal. Qué hombre para más consecuente. Así es, yo soy consecuente y lo voy a apoyar siempre, señor presidente. Ok, listo. Muerte cruzada. Ahora sí, apóyame, Villavicencio. Lo siento, me voy de candidato. Soy el primer candidato. Pilas elecciones, elecciones. ¡Uh! Pero, Fernando, aguántate un chance. Déjame mandarlo al registro. Ok, está bien. Nos vemos. Oye, pero quédate aquí. Por lo menos conversemos un ratito. Lo que pasa es que estoy ocupado. Sí, 50 mil camisetas, sí. Cintillo, sí. También, sí. Claro, lo siento, Guillermo. Ya no te puedo decir, presidente. Guillermo, ha sido un gusto. Sí, sí, claro. Cintillo y todo eso, sí, claro. Pero no mucho. Busquemos camisetas baratas, con mi cara y todo así. Villavicencio, presidente. ¿Será posible? El primero no esperó nada. Oye, no, son demasiado también. Demasiado. Según Villavicencio, hay una alianza importante de muchos sectores de distintas ideologías que harán un anuncio importante en las próximas horas. Consultado nuevamente, si será precandidato a la presidencia, dijo, sí. Sí lo quiero. Sí lo quiero. Lo tomaré así. Villavicencio, quien se había mostrado a favor de la muerte cruzada, señaló que ha tenido conversaciones con Liliana Febrez Cordero, hija de León Febrez Cordero, líder del PSC. Yo no creo que Villavicencio. Yo no creo que Villavicencio sea candidato por el Partido Social Cristiano. Ahí sí que no creo. Ahí está bien, bien perdido Villavicencio. Si hay otras mejores opciones para la presidencia, no tengo ningún problema, pero el objetivo central es buscar un acuerdo, agregó el político, ex titular de la Comisión de Fiscalización. Además de la hija de Febrez Cordero, Villavicencio ha dialogado con Diana Salazar y el ex ministro Patricio Carrillo. Ambos suenan como sus futuros compañeros en la papeleta. Miren ustedes, Diana Salazar está alistando las maletas. Y bueno, es comprensible desde el punto de vista del Consejo de Participación Ciudadana. ¡Ay, Dios mío! Fuerza Verduga y fuerza para Allen Berbera, que hoy son los, bueno, todos, pero, y también las señoritas, Saltos y todos, pero vaya trabajo que les va a tocar, ¿ah? Porque esto me suena a que empiezan a barajarse y no me sorprendería una renuncia de Diana Salazar. No me sorprendería porque, ya lo dijo el señor Rafael Correa, si ganan, no tendrán donde esconderse. ¡Sin odio, compañerito, pero con memoria! Así que pilas con eso, ¿ah? ¡Pila, mi querida gente de Guayaquil! Este domingo, este domingo, este domingo, este domingo, este domingo, 21 de mayo, este domingo, 15 dólares, nueva fecha, el show, La Venganza de Mamá, Guayaquil, Teatro Toledo, se para con tiempo. Ahí están los números en pantalla, 098-89-56-231 por WhatsApp. Este día domingo, no pierdas el tiempo, mi querido pibuelicillo, porque si no te quedas. Y en Manta, estamos el 3 de junio, 3 de junio en Manta, compra ya, 15 dólares, 8 de la noche, sábado 3 de junio. Ahí está Guayaquil, este domingo, y Manta.